Esmilodon es un género extinto de célidos de dientes de sable de la subfamilia de los macaerodontinos. Apareció en América del Norte a finales del plioceno y se expandió a América del Sur durante el gran intercambio americano. Precisamente se extinguieron por estar tan especializados en cazar presas grandes. La extinción de la megafauna fue la razón de la desaparición de los dientes de sable, así como los osos gigantes y otros depredadores especialistas en estas presas, concluye Palmquist. Con un M1-1M de alzada en los ejemplares más grandes, se trata de un animal de dimensiones similares a las del león africano de nuestros días, aunque el dientes de sable fue mucho más fornido y corpulento, pudo llegar a los 280 kilogramos de peso y su especie no tenía mucha diferencia de tamaño entre machos y hembras lo que. El tigre dientes de sable es un animal fascinante que permanece en el imaginario colectivo como símbolo del cazador invencible tarot peligroso, los primeros fósiles de este grupo aparecen hace unos 14 millones de años y las últimas especies se extinguieron hace tan solo 11.000 años. Los tigres dientes de sable de esa especie se encontraron en América del Norte, en Perú, Ecuador y en ningún otro lugar, por lo que cualquier fósil que se encontrara en Uruguay y en el resto de América del Sur se pensaba que era de la especie Smilodon Populator, dice Pérez. Los tigres dientes de sable de esa especie se encontraron en América del Norte, en Perú, Ecuador y en ningún otro lugar, por lo que cualquier fósil que se encontrara en Uruguay y en el resto de América del Sur se pensaba que era de la especie Smilodon Populator, dice Pérez. Por tanto, argumentan que la técnica de caza de Smilodon se basaba en sus potentes extremidades delanteras con las que lograría derribar a sus grandes presas para luego apuñalarlas con sus colmillos en sus zonas blandas. El felino dientes de sable, comúnmente nombrado tigre dientes de sable, fue un pariente lejano de los felinos que a principios del siglo XXI sabemos viven en el planeta Tierra, al parecer, el gato doméstico es un primo más cercano al tigre, que este último al dientes de sable. Se trata de uno de los últimos felinos cuya estirpe, los Machairodontinare, se extinguió al final de la pasada edad de hielo hace unos milenios. Dragon Ball Super Vamos, sigamos ya Continuemos con los sueños a durar Ya la puerta se abrirá En el cielo y las estrellas brillarán La oportunidad comenzará Desafiando a los dioses Vuela, pega y esquiva Vamos, hazlo deje Vamos, hazlo deje Vamos, hazlo deje Vamos, hazlo deje that ''F Stormuminos'' Sabre tonGeo Y Grego Y everything